¿Se mueve? ¿Qué pasaría si compramos todo el chibolet? ¡Qué raro! Allí estaba el ojito y para allá agarró mucha. ¡Llame una de las botellas! ¡Está raro de volar! ¡No muchacho, está grande! ¡Ey, que no es de $10 si me está en el ojo hoy! Me lo va a romper. Quiero ver, voy a ver en la botella. Tengo suerte. Yo voy a ver en la mano. ¿Cuánto le gane la botella? Póngamela bien ahí, por favor. Quiero ver si queda parada. ¡Mire! ¡Páramela! 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 ¡Ah, mire ahí! ¡Ya saló! ¡Ya saló! ¡Ya saló! ¡Mire! ¡Soplá la boca! ¡Masi con un soplido la salta! ¡Ya está salado Juan! ¡Mira las 50! ¡Ay, no hombre! ¡Miren, rey! ¡Miren, no se vale! ¡Así ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡No se ve! ¡Hay público ahorita! así ve ahora no las vas a despachar ahora no las vas a despachar no las vas a despachar no las vas a despachar así vean todo estampando este es el último que más quiere de la pista? gracias por los 2 dólares si me perdió a mi yo le presté 2 dólares si me perdió hola lo que pasa es que los dichos no hicieron la rotación yo he escuchado que tienen un truquito que le mueven como algo rapidito así rapidito y ya con eso cambian los hoyos lleva una secuencia de que cuando lo abre así lo abre porque cuando tuvieron el hoyito cuando tuvieron el hoyito así él lo abrió le dijo le dijo de 10 tiros te van a regalar uno para que la gente entonces cuando Choco le dijo agarrala le dijo todavía lo pandió hay que una toalla abajo por eso hay que la toalla se tapa los hoyos esos quedan tapados los de los 20 dólares los premios grandes quedan tapados por eso que todos los tiros se van acumulados 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 cuando se trabó viste que el primero hoyo que le metió la cosita para para porque pensó que estaba ahí en el acumulado le metió la cosa para destaparlo según él así que la regó porque le dio el fruto ya para este lado de los huevos yo no le damos 2 cuatrol de maíz 4 dólares 4 dólares perdón 2 dólares 2 dólares 2 dólares invertidos dejan de comer ah 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 8 por el dólar 8 por el dólar 8 8 por el dólar 8 por el dólar 2 veces un rato yo llamando jajaja jajaja yo te dije que no dudaras Cualquiera le puedo tirar Dios sabe mi necesidad Voy a tirar un tiro ¿Cuánto vale aquí? ¿Vos nunca habías ido a una feria así grande? Ni al carnaval de San Miguel Dos veces cayó No, pero ese sí no es truco Eso ya es ¿Esa es de donde yo vivo? No, no son ni ferias Una vez de papa, una ruedita Eso era todo Ni porque son en honor a la Virgen del Carmen A la Santa Virgen del Carmen La Virgen de Santa Anna La Virgen de Santa Anna No, es que está así, bien chiquita son Mira, vamos a hacer una sardina ¿Una qué? Una sardina ¿Una sardina? ¿Una sardina? ¿Una sardina? ¿Cuál está la tortillita? ¿A la prima? ¿A la prima? ¿A la prima, mamá? Es que yo le dije ¿Por qué no era el gobierno? Es que cada vez que yo le digo Que yo le doy suerte ¿Una gran presión? ¿A la verdad? ¿No hubieran hecho los 25 pesos? ¿No creer que te lo hubiera dado? ¿No hubiese comido a guardarle? ¿Una papitas fritas? ¿Una carnita? ¿Sabes cómo vamos con carne? Es que era sardina de verdad Pero chile No es que si hay sardina Si hay sardina Si hay sardina Si hay sardina Ah, ok Ya vio aquella rueda que le da vuelta a uno Ahí, este, esta, esta de la lotería ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Deme ¿Un dólar? ¿Deme ¿Y cómo se puede El conejo de vos querás? ¿La cola la pongo donde yo quiera? Camarón, obviamente El sol Ah, ya El migallo El sol Ah, ok ¿Cuál otro? La tilapia ¿Qué tiene, camarón? Y el corazón del melón ¿Qué tiene, camarón? ¿Tienes monete todo? Una cola, vale Voy a ir volando Venga, le cara Vamos, pues ¿Cuámbien metros? ¿Qué mil metros? Voy a arreglar Espérenme Que aquí tengo otras cosas Un dólar Un dólar Dame cora La rsandía Agilo Al diablo La sirena Desgraciado, suertudo Abril la p, comamos El borracho, el borracho Pájaro Espúrense que va a comenzar Vamos, vamos Y la luna La rosa es mía Yo le puse al paro Y Y El borracho Ya lo vi, desgraciado suertudo Juegue, juegue Aquí ve, la chalupa ¿Con cuántas me lo ganó? Diablo Diablo, con cuántos tiros? Diablo Yo con la rosa ¿Qué hermanito que te da el premio? Ay, yo le puse al camarón 20 dólares Yo también Todas las uvas $5 dólares Por favor que caiga el camarón Llevo el borracho La chalupa le llevo papayito Está allí que la vieja ya va la chalupa Y a qué hora para usted Para camarón La luna va a salir Pongamos el coro ahí Previo llegué La pera El camarón El camarón Nadie le pera Si no tiene la pera Vuela todo Se llevó Quiero de llenarlo Con el pey y la hija y la abuela No, no, quiera de llenarla toda El naranjo 10 bolas de traje a Dumai La ponía toda la tabla La ponía toda Pero antes valía 10 centavos Pero vale un dólar Digo una cora vale cada Eso y no son 5 bolas en la tabla Siempre que no le pones a una figura La moneda que fue a cambiar Cambélleme Lo voy a regalar A todos los demás Cambélleme Cambélleme Voy a confiar en mi cámara La luna para mí El paro desgraciado El indio La araña Ya puse en el camarón El pescado y el borracho Yo llevo el gallo Con una cora La chaluca El camarón El pájaro El camarón Otra vez Yo llevo el gallo Yo llevo aquí un montón Llevo el gallo Llevo el gallo ¿Alguno va a ganar? El gallo Yo voy a soplar Marcar para ganar ¿Qué va a caer en los ojos? Llegó la chalupa Le vino para... El gallo El corazón La rana La rana La rana La rana 5 dólares ¿Para qué lado? ¿Qué es? ¿Qué es? Ni tuve a junto La rana La rana Señales Mire Es mía Yo le puse la rana Es mía Los centros Viejos Usted con el camarón No papá Le puse a todos los de 5 En el video se va a ver Cierto Voy a repetir el video Porque yo me acuerdo Que le puse al de 5 Al de 10 ¿Para qué fue el de 5? Me dejaron pobre Llamen Otra, otra, otra Se vino la lluvia de repente Está bien vacío Ya con la lluvia Ya hay paja De jueguito en jueguito Ya perdí 5 dólares De jueguito en jueguito Me bajaron como 20 dólares Yo ya perdí como 10 dólares Ya le digo que vayamos Que hay un solo de taladán Casi 25 dólares Ya no se puede La regamos No está el grande Porque nosotros Nosotros fuimos a buscarlo Pensamos que andaban Y fuimos allá Y allá está el 2 El grandote también Está junto Vaya yendo Allá Para que hay 2 peys 2 peys 2 peys Ahorita lo que conviene Es buscar un lugar donde comer Y que esté techado Porque Aquí arriba hay comida Y allá abajo se había ¿Dónde vamos? Amigas Amigas Jajaja 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 Dese charla ¿Qué pasa? Comer con negociación Porque llega el agua Ah, corren del agua Acabando ¿Cuánto vale la comida? Si nos apaga la música Mi amor, dijiste que me querías Es que es Rockola Es que ya no está ¿Puedo buscar otro? Es que tu amor, hoy se puede Es fantasía Cuando te di mi amor Dijiste que me querías Y ahora Que ya no estás Sé que tu amor Ya terminó la lluvia, creo yo Aquella hamburguesa Miren ¿A cuánto va? A cuatro, a cuatro, a cuatro Panes con pollo, fresco, horchata Hay pupusa Hay pupusa ¿Pero qué vemos? ¿Pero qué vemos? No, muy chiquito Hey, aquí es pizza, ve más rápido Pizza, pizza ¿Qué cosa? Pizza ¿A dónde? Pero hay donde quedarnos Hay donde cubrirse el agua Hay donde cubrirse el agua Hay donde cubrirse el agua Por eso Está ahí al otro lado Y yo le dije Mira la grande Porque la gente Está rica ¿Estaba lleno? No, solo como tres personas había Ay, vea Yo, pupusa, pizza, carne Yo lo que sea Yo lo que sea Yo ahorita lo que sea Para que no nos movemos mucho Ajá, ajá Miren los terroles de aquí Vamos a ver, pero donde está la pasada pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver